Matías Andrés, ok Me importa si sos hombre Si sos mujer Si te gusta o no te gusta Este estilo es música Yo se que esta canción Te voy a identificar Compartir mi video Escucha bien Señor político Señor millonario ¿Por qué no baja un día a caminar por los barrios? Pero no, solo baja campaña presidencial Para prometer Y no cumplir jamás Venga aire en la cara, dígame por qué se esconde No estoy mendigando Pido lo que corresponde Niño en la calle tapándose con cartones Y usted disfrutando De sus mansiones Se anda paseando con sus autos lujosos Y el pueblo viajando en colectivo apestoso Su hijo quiere yadina Y lo manda en avión El hijo de un laburante no recibe educación Y seguro Que esto no suena en la tele Porque estoy cantando Lo que no le conviene Mi país se esta pudriendo Y lo que mas me duele es que es lo que pasa hoy Mañana lo sufren los nenes Me aumentas el colectivo Me aumentas el pan Pero el sueldo del pueblo ¿Cuándo lo vas a aumentar? La plaga no alcanza Deje igualdad me hablás Por eso las cosas en mi país están como están Dicen que en mi rama la influencia pa' la gente Le molesta al presidente estos versos calientes Parece a mi lado Pregúntele a la gente ¿Cuál de nosotros dos? Acá es el delincuente Hay elecciones No recuerda Que bueno es Viene a mi barrio Y hace un recartel Es amigo tuyo De tu vecina De aquel Yo no quiero promesas A mi dame de comer Te llena los bolsillos Con billetes de 100 Tienes plata pa' los barrios Y me regalas un tren Estando todo mal Decís que está todo bien La gente está enloquecida Ya no sabe que hacer No me pongas en la tele Cuanto esto muenta el dólar Poneme la cifra de la gente Que acá muere por hora Niño roba y mata a una señora Familia destruida No hay frase consoladora Si el pueblo De sus mentiras se alimentaría Estarían engordando Día tras día A vos te pagan por hacer actos de hipocresía Sería lindo si por creer Nos pagarían Ladrón no es el que roba Porque le hace falta Ladrón es el que se lleva millones Y anda de corbata Te vas de viaje del mundo A tirar la plata Cuando en mi país Para comer Juntan latas ¿De qué democracia hablar? ¿De qué hablar? Si nos sacan a balazos Cuando vamos a protestar Y me llenan de policía El centro de mi ciudad ¿Por qué no bajan pa' los barrios Si quieren trabajar Corrupción a misión Sabes que tengo razón Usted se lleva la plata Y delincuente soy yo Me están llevando a mis y a mis Y a la perdición Como sos millonario No te importa esta nación No te importa si un niño No tiene educación No te importa si el drogadicto Tiene recuperación No tengo miedo Por eso voy para adelante Conocer vos los derechos No somos ignorantes Pero a vos No te faltó la comida El agua en taza Nunca pasaste frío No se te llovió la casa Yo lo sé El pueblo lo sabe Pero usted no Usted nunca no va a entender Porque nunca lo pasó Ya Matías Andrés ¿Sos qué? Estamos cansados de que nos mientan De que no venga siempre con las mismas promesas Es la canción de Cielo Santa Porque es mi forma de protestar Yo sé que esta situación que hoy en día estamos pasando Mañana va a ser peor Y no quiero eso porque tengo hermanos Y voy a tener un hijo, voy a tener una hija en algún momento Para ellos la situación que se viene va a ser mucho peor Así que compartir el video si te gustó la letra Sin fin de ni pensar O mirar sobre esa canción Yo creo que esto es la verdad El pueblo Ernesto y no el Andrés Matías Andrés, ok